¿Qué es lo más importante? También, además de las cuestiones del narcotráfico en México, que vuelven a ser noticia importante en este día. Así que no se lo pierda. Bueno, Irma, así está el tráfico, las temperaturas. Sí, ya está lento el tráfico, tenga mucho cuidado. Y también quiero recordarles que el día de mañana se lleva a cabo la carrera de 15 y 5 kilómetros. Esto es del chocolate caliente a las 7 y media de la mañana aquí en el centro de la ciudad, en la Columbus, en la Roosevelt, por ahí. Tenga mucho cuidado al estacionarse. En el Kennedy son 29 minutos entrando, el 290 reporta alrededor de 40 ya rumbo a la ciudad. En las temperaturas, Javier, máxima 42, actualmente 34. Gracias, Collito. Villanueva es viernes, como siempre. Ya nos tiene la actividad el fin de semana. Adelante, Collito. Gracias, Javier. Un saludo para ti y para toda la gente que nos acompaña en Telefutura Chicago y la tremenda 1200 AM. Oye, como siempre, rodeado entre bellas, mira, con Irmita y ahora con Elena. Y solamente, pues, te veo a ti. Pero tú no estás más cerquita que ella. Por eso te digo que rodeado con las bellas y nomás te veo a ti. No vas a estar pellizcando, ¿eh? No, aguas, hombre. Después de los meses del fin de semana que me dieron. Adelante, Collito. Oye, vamos con la información. Lo más caliente ahorita en México, Javier. Fíjate que el padre de Giovanni Dos Santos, Francisco Dos Santos, mejor conocido como Suciño, dice que podría su hijo regresar a México ya que no quiere que esté en la banca. Me estoy refiriendo a Giovanni que juega con el Tottenham o cuando juega, ¿verdad? Giovanni Dos Santos podría regresar a México a jugar con el equipo de Tigres. Es lo que se está manejando por allá en la República Mexicana para estar reforzando al equipo de la Sultana del Norte. Por otra parte, otro mexicano que está también llamando la atención en España. Ya por ahí un portal de lo que es España dice que el Chicharito Hernández es un perfil muy, muy bueno para el equipo de José Mourinho, ¿sí? El equipo del Real Madrid, el equipo merengue, donde brillara con luz propia Hugo Sánchez y por ahí está mencionando al Chicharito. Hay que recordar que con el Manchester United Javier no le dan mucha oportunidad. Entonces, si llegara a entrar con el Real Madrid, tendría más oportunidad porque sería un goleador fijo, un delantero fijo que está buscando el equipo merengue allá en España. Vamos a ver qué pasa. Se menciona que para la próxima época de transferencias podrían llegar a un arreglo para llevarse al Chicharito al equipo del Real Madrid. Vamos a ver qué pasa con este jugador que la está haciendo en grande. Ha sido la sensación por sus goles, por sus amores, el Chicharito Javier Hernández. Y hablando del fútbol mexicano, la penúltima fecha, hay que recordar que hay un partido interesante para el día de mañana. El equipo de Chivas busca su última esperanza enfrentándose al Super Líder Cruz Azul. Es el partido más interesante. Además, también el equipo de Potros de Hierro del Atlante estará recibiendo al equipo de las Ágiles de la América. América que se ha echado a todo el público encima, a los medios, porque primero Rolfi Montenegro dijo que todos los medios de comunicación son antiamericanistas. Y luego el Barrio Ochoa, el novio de acá de Irmita Campuzano, dice que sí, que los medios tienen la culpa que la América esté por la calle de la amargura. Vamos a ver qué pasa. Bueno, recuerden que el día de hoy empieza por Galavisión el partido de Tecos enfrentándose al equipo de Toluca. Chiapas se enfrenta al Atlas, Pachuca contra Querétaro, Tigres se enfrenta a Morelia, San Luis contra Santos. Y para el domingo Puebla estará enfrentando a Monterrey. Y tus Pumas, o sea, el equipo de la Universidad se enfrenta al equipo de Rayos de Necadza. Para concluir, Jorge Vergara confirma un año más a José Luis Real como su entrenador. Regrese el bofo y bravo para el partido entre Chivas y Cruz Azul. Y hablando de los Toritos, lamentablemente ayer perdieron con Nueva York por marcador de 120 a 112, mi querido Javier. Bueno, perfecto, Oguito. Entonces, Chicharito al Real Madrid. Pero yo pensaba que Manchester United es más equipo que el Real Madrid. Es más equipo, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que no le están dando muchos partidos de titular. Entonces, el Real Madrid podría darle también esa oportunidad. Y siempre y cuando recuerda que el Real Madrid es más grande que el Manchester. En ese sentido, en muchos aspectos, en cuestión económica, en popularidad. Y ojalá se haga para el Chicharito. Oguito tiene el programa especial hoy a las 9 de la mañana aquí después de Un Nuevo Día y después el silbatazo a las 7. A las 7, aquí en la tremenda 1200 AM. Gracias. Gracias. A ver, dime, Elena. Bueno, queríamos saber si te dieran permiso para pasar todo el fin de semana. ¿Con quién lo pasarías? Bueno, si me dieran permiso. A ver. Es con una güerita que... ¿Cómo se llama? Sí, con una güerita. Se llama Itati Cantoral. Me quedé enamorado de ella cuando... Güerita de ti. Por la novela, sí, para que me gritara, ¡Mi gollito, mi gollito! Es que le gritaba a mi rapita, gollito. Gracias, gollito. Vamos con Elena Valenzuela, que nos tiene más. Adelante, Elena. Claro que sí, vamos a conversar un poco más sobre Jimena Navarrete. Adelante. Bueno, Jimena, ella honestamente le recibió una visa de trabajo de Estados Unidos, así que pudo aplicar a ese permiso de trabajo y recibió la visa para poder trabajar en los Estados Unidos. No es algo que se maneje siempre con las Mises Universo, pero que definitivamente es algo que ahora ella recibió y se puede quedar en el país legalmente para poder trabajar con una firma de abogados que también trabajó anteriormente con otras personas del mundo del espectáculo. Así que, por ejemplo, la misma firma de abogados que ayudó en su momento a John Lennon a sacar su visa de Estados Unidos, a no ser extraditado por los comentarios que él hizo contra la guerra de Vietnam. Así que ya esta firma de abogados es bastante famosa por ayudar a celebridades a sacar sus visas de trabajo dentro de los Estados Unidos. Y nuestra nueva Mises Universo tiene su visa para quedarse aquí en los Estados Unidos y poder trabajar seguramente en el mundo del espectáculo. Seguramente, seguramente que sí. Y es la mexicana, ¿verdad? La mexicana, exacto. La de Jalisco, pues ahí está. Otra Jaliscense confando en el mundo, ¿verdad? Ahí está. ¡Alino Caña! Pues sí, prácticamente, bueno, relacionado con Jimena Navarrete, una promoción que le ofrecieron para deslindar a Cancún de México en general y ella les dijo, no, yo no voy a promocionar solo a Cancún porque lo que quieren hacer es, pues turísticamente hablando, decir Cancún no forma parte de México, de la república, de la violencia, de la inseguridad y dijo Jimena, no, México es mi república en general. Si tú quieres que yo promocione Cancún, no voy a deslindarlo de la parte de México, ¿no? Yo voy a decir que es México y finalmente con todos sus problemas todos los turistas son bien recibidos. Bueno por ella, ¿eh? Qué bueno que lo dices. Enhorabuena por Jimena. Por supuesto es lo que se tiene que hacer, ¿no? La violencia es una constante en todos los países, lamentablemente en México está siendo, también se está generando muchísimo y también sobre explotado en muchos noticieros, pero la violencia, ¡ey! Vea lo que pasa en Chicago durante un fin de semana, júntelo todo, todo el mes y verá que es más sangriento Chicago que en muchas otras partes que en México. Y te imaginas que Jimena se hubiera prestado para ese tipo de promociones, entonces ahora sí a nivel internacional, ¿qué cara vamos a tener? Es importante que ella sea una vocera, que sea una voz. Un nuevo día, chicago.com, ¿qué tenemos para nuestra gente, Elena? Bueno, que las personas manguen sus imas porque nos pueden escribir a unuevodiachicago.com, así que no se olviden de esa dirección, unuevodiachicago.com, nos mandan sus comentarios, sus sugerencias, todo lo que ellos necesiten para que nosotros sepamos cómo mejorar la página y que la sigan visitando, unuevodiachicago.com. En la calle. Nosotros tenemos a mil por hora y también para que conozcas a Ricky y Martin, muy pendiente, 106.7. Vámonos, Emita. Vámonos y tendremos representantes del consulado con nosotros en breve, así que siga con nosotros. Buenos días. Gracias a Jorge. Deis mil de semana. Gracias a Lisette. Gracias también a Dione por toda su gran producción y su gran trabajo. Gracias, compañeros. Ya regresamos con más de un nuevo día. This is WRTOA James Chicago.